Voxmoop, Latinoamérica, cubriendo los eventos más importantes en Colombia y el mundo. Estamos con Camila Jiménez, representante de marca The Kills. Bienvenida. Hola, ¿cómo van? Qué rico que estén acá. Muy bien. Quiero que me comentes qué está pasando en este tercer aniversario de esta tienda acá en Colombia. Bueno, te cuento, estamos felices, estamos cumpliendo tres años, ya tenemos tres tiendas, estamos en el proceso de hacer nuestra expansión a nivel nacional y estamos acá celebrando nuestros tres años en Colombia. Muchos quieren preguntarse qué es Kills, qué está pasando con esta firma, qué representa. Bueno, Kills es una marca dedicada al cuidado de la piel, básicamente es una marca neoyorquina, está desde 1850 en el mercado, llevamos muchos años. En Estados Unidos es muy conocida a nivel internacional, ya tenemos 850 tiendas y somos una marca hipster, amigable con el cliente, que nos gusta realmente asesorar y que la persona se vaya feliz y vea resultados en su piel. ¿Algún producto que en estos instantes estén promocionando para que le digas a todos los televidentes que vengan aquí a comprarte algo específico para la piel? Bueno, le recomiendo a todo el mundo nuestro producto estrella que es el Midnight Recovery, está dentro de los 10 mejores sueros en el mundo, adicionalmente está al 99% de productos naturales y es un producto que te va a ayudar a dormir y va a hacer que todo el cansancio del día se te acabe por la noche. Es importante resaltar que L'Oreal compró esta firma, ¿no? ¿La firma la compró L'Oreal para Colombia o para el resto del mundo? No, L'Oreal compró hace algunos años esta firma para el resto del mundo, sin embargo el compromiso es que mantenemos nuestro ADN, vas a ver que la tienda es totalmente neoyorquina, tenemos el Mr. Bones, tenemos todo lo que teníamos de Nuevo Ayer y seguimos con Casa Matriz en Nuevo Ayer. Bueno, queremos invitar a todos los seguidores de Boxmove a que nos sigan en Kiehl's y vengan a conocer nuestras tiendas en el Centro Comercial Andino, Zona T, Unicentro y Santa Fe. Muchas gracias. La actriz Cristina Campuzano, bienvenida al canal Boxmove. Hola, muchísimas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, cuéntame, ¿qué te trae para este aniversario? Que yo soy súper fanática de la marca, tengo muchísimas cremas, la conozco hace varios años y me puse feliz hace tres años cuando abrieron, de hecho, esta crema es buenísima, no, y para la cara tienen cosas buenísimas, esta también la tengo, es muy chévere, a mí me encanta la marca. ¿Específicamente algún producto que tú digas resultados notorios? Esta, impresionante, yo tengo la piel de la cara súper seca y esa me sirve y la del cuerpo también es buenísima. Bueno, ahora sí, hablando un poco de tu carrera profesional, ¿qué proyectos vienen en este año 2015? Ay, pues precisamente vengo de un casting, Dios quiera, para un proyecto que es hecho acá, pero va para afuera y pues nada, por ahora como ronda de casting, pero con mucha fe que se me va a salir, pero pues no cuento más por agüero. Hola, un saludo a toda la gente de Boxmove, soy Cristina Campuzano, actriz colombiana, los invito a que me sigan en Facebook, en mi página Cristina Campuzano Otero, o en Instagram, Cristi Campuzano, la misma cuenta de Twitter. Un besito. Más invitados en el aniversario de la tienda Kills, ubicado al norte de Bogotá. Juan Pablo Escola, bienvenido al canal Boxmove. Muchas gracias. Un placer. ¿Qué te trae por acá? Porque obviamente es una tienda del cuidado de la piel. ¿Qué te trae por acá? Y me trae que los hombres también necesitamos cuidarnos, o sea, yo la verdad he tenido problemas de piel, bastante. En Argentina no acostumbramos a usar bloqueador, empecé a usar bloqueador cuando llegué a Colombia, entonces siempre he tenido problemas de manchas, arrugas, y por el hecho de trabajar en televisión, es bastante complicado y los hombres, o por lo menos yo no tengo la disciplina que tiene una mujer de cuando llega de grabar, se echa la cremita y el desmaquillante y nada, si no, yo pañito húmedo y venga para acá y quites el maquillaje y chao. Entonces siempre trato de usar alguna crema que me ayude un poquito a cuidar, ¿no? ¿Y de esta firma estás usando actualmente algún producto? Sí, el, el, sí, hay uno que es humectante. Humectante. Este, 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 este que es humectante, pero justo una de las chicas me estaba diciendo que hay uno más poderoso que este que es humectante y reafirma. Vamos a probarlo a ver qué tal es. Bueno, ya saliéndonos un poco del contexto de este aniversario, ¿qué proyectos vienen en Juan Pablo en este 2015? Bueno, mira, yo estoy trabajando con deportes desde hace ya varios años, presento y dirijo, voy a seguir en lo mío, estoy con dos programas, presentando y dirigiendo y también hay otras cosas alternas a la televisión que ayudan a incrementar la cuenta bancaria. Hola, soy Pablo Escola y los invito para que sigan conectados con Vox Move en toda Latinoamérica. Y más invitados, Polite, aquí al canal Vox Move Internacional, Ingrid Wok, PR colombiana, que representa muchas firmas en Colombia y en el mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va a todos? Un saludo. Sí, acá estamos desde este maravilloso aniversario de esta marca Kiehl's, que nos encanta. ¿Usas productos Kiehl's? Los uso. Te digo, uso. Por acá estoy viendo el Multicorrective todos los días. También tengo el Midnight Recovery. Uso el shampoo de aceite de oliva. Sí, tengo. Soy, soy. Es más, yo creo que estuve feliz cuando empecé a trabajar con Kiehl's porque ya llevaba un par de años usándola. Todos se preguntan, ¿qué proyectos tiene una empresaria como tú en este 2015? Proyectos muchos. Seguir con marcas con las que quiero como estas. Estamos cumpliendo 10 años en colectivo este año, entonces hay muchas sorpresas. Queremos generar más contenido. Nada, reinventarnos. Vienen ahorita muchas ferias de moda. ¿Cómo van esos proyectos con los modelos? Porque también creo y estamos seguros que tiene sociedad con G4. Claro que sí, con Grupo 4. Estamos en la feria. Ahorita nos vamos para Excel Moda. Hay modelos que están viajando, campañas, niñas que se están descubriendo. Son divinas que me parece lo máximo porque está saliendo una nueva generación de teens que van a dar la cara al modelaje internacional. Hola a todos. Los invito a que sigan en Voxmove. No se vayan que hay muchas más historias.